He convocado una rueda de prensa en la calle, que es mucho más seguro que convocar a los periodistas en una sala cerrada. Y bueno, que va a transmitir un poco un título de acero que va a ser. Como lo voy a hacer en una rueda de prensa, me va a disculpar usted, que por respeto a sus compañeros lo haga en la misma rueda de prensa. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.